La organización UCISV Pobladores AC cumple 30 años de su fundación de labor altruista, por lo cual presentaron el programa de vivienda que desde hace 17 años impulsan en colonias populares y comunidades indígenas en cuatro estados del sur del país. El fundador de la organización, Guillermo Rodríguez, afirmó que este proyecto es uno de los varios que tienen planeados para celebrar su aniversario. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrecerá al concierto Andanzas de Cricri un cuento sinfónico. El 16 de mayo en la sala de conciertos Tlacna a las 20 horas. Dicho concierto está organizado por el voluntariado de la Universidad Veracruzana, con el fin de recaudar fondos para apoyar causas altruistas. A cinco días que inicia la Feria Internacional del Libro Universitario, los expositores de las diferentes editoriales que se encuentran en la Casa del Lago afirman que las ventas han aumentado en comparación con años anteriores. Eleazar Pérez Álvarez, expositor de la editorial Laruz, informó que uno de los requisitos para todas las editoriales es traer de 10 a 15 ofertas como un beneficio al público lector. Yo, yo he Аvarez, fantasía lector de la editorial Laruz, traía la información de las Napesos, present Dave Obama ofrecerá al público lector de los demoraires. ¡Avarez! ¡Avarez, defensias! ¡Era! 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 ¡Gracias!